Bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión de nuestras formaciones y debates en el Instituto de Migraciones, comillas, Encuentros COVID-19. Estas sesiones intentan dar respuesta a cómo está influyendo en este tiempo de pandemia la realidad de los migrantes y refugiados. Hoy tenemos la suerte de contar con Iván Lendrino, que dentro de unos momentos presentaré, y yo mismo desde el Instituto para hablar de cuál es la situación que están viviendo las personas migrantes y refugiadas más vulnerables en España. Me gustaría saludar a todos los amigos y amigas que comparten con nosotros estos encuentros, los que estáis aquí en España y los que nos seguís desde diferentes rincones del mundo, especialmente en Latinoamérica. Una mención especial para nuestros alumnos, alumnas, la gente también que nos sigue desde el SJM, otras entidades, amigas, organizaciones, a todos y a todas os damos la bienvenida. El formato de la sesión será el siguiente. Tendremos un pequeño tiempo de presentación, como os decía, un diálogo entre los ponentes para seguidamente abrir a dos testimonios de personas migrantes que van a compartir con nosotros pues la realidad que están viviendo. Y finalmente, pues tendremos unas palabras para concluir. Pues sin más, vamos a dar comienzo a la sesión. Os presento a Iván Lendrino, que es director de la Fundación San Juan del Castillo y es coordinador del área de centros de internamiento en el Servicio Jesuita a Migrantes. Bueno, Iván, ¿qué hacéis en el Servicio Jesuita a Migrantes y qué es Pueblos Unidos? Alberto, bueno, pues os cuento un poco de lo local, un poco a lo más nacional. Pueblos Unidos está en Madrid. Forma parte de la Fundación San Juan del Castillo y hay varios espacios en los que trabajamos con personas migrantes y refugiadas. Uno de ellos es Pueblos Unidos, que está en el Parque Ventilla, otro es el Centro Padre Rubio, que está en el barrio de Salamanca. Y en Ventilla también encontramos con otro espacio en la Casa San Ignacio de trabajo en temas de empleo. Fundamentalmente, queremos que sean espacios abiertos a personas migrantes y refugiadas, donde independientemente de la situación administrativa o del lugar del que provengas, del que te haya impulsado a acercarte, pues es un espacio de bienvenida, de orientación. Nuestra misión, siempre nos gusta decir, alineados con el Servicio Jesuita a Migrantes, que es servir, acompañar y defender. Esta es la respuesta local a una realidad más nacional, de la cual formamos parte a través de la red. La red SJM no es otra cosa que una serie de iniciativas de proyectos como Pueblos Unidos, que tienen lugar en otros lugares de España y que al final buscan lo mismo. Servir, acompañar y defender, ofrecer espacios de acogida, impulsar una cultura de hospitalidad y de defensa de los derechos de las personas migrantes para que, bueno, intentar que esta sociedad sea más cohesionada, sea más solidaria. Hay centros en Sevilla, en Valencia, en Bilbao, en Valladolid, en muchos lugares de España tenemos diferentes delegaciones. Hasta la propia frontera, en Mililla, hay una delegación que trata de estar en la frontera sur de España y de Europa. Bueno, pues al final son lugares donde queremos que sea una puerta abierta. Y bueno, pues, si quieres, Alberto, yo creo que cuéntanos tú también. Alberto Ares, ya conocemos, pero es el director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones en Conmillas y el adjunto a la coordinación del SJM. Eres además el delegado del Giant Migration. Cuéntanos un poco exactamente qué hacéis en el Instituto de Migraciones. Bueno, en el Instituto de Migraciones, Iván, hacemos o trabajamos principalmente en tres ámbitos. El ámbito de formación, investigación y transferencia social. Dentro del ámbito de formación, principalmente lo que hacemos es dos másters, ¿no? Uno en cooperación internacional y otro en migraciones. Y un programa de doctorado, que ya, pues, los tres tienen una tradición grande dentro del ámbito de la Universidad de Comillas y en el ámbito español, ¿no? En cuanto a investigación, pues, trabajamos también desde diferentes claves con equipos multidisciplinares. Tenemos, trabajamos los temas de integración de menores, tenemos una cátedra de refugiados, un observatorio, el OVIMID, Observatorio Iberoamericano de Movilidad Humana y Desarrollo, una cátedra de catástrofes naturales, inmigraciones medioambientales. Trabajamos temas de trata de personas, colectivos vulnerables, fronteras. El ámbito de la estilología de las migraciones, bueno, y muchas otras cosas más. Y en transferencia, pues, tenemos una revista. En estos días sale, pues, el último número, ¿no? De la revista Migraciones, el premio Padre Rubio, diferentes publicaciones, ¿no? Opinión propia también a través de nuestros blogs, ¿no? Bueno, este ámbito, ¿no? Del instituto donde intentamos, pues, también intentar profundizar y reflexionar sobre esto. Cuéntanos un poco, teniendo en cuenta esa mirada global a la que podéis acceder por estas acciones que realizáis, ¿no? De investigación, de identificar un poco qué está ocurriendo en el fenómeno de las migraciones. Bueno, pues, en este contexto de crisis sanitaria, ¿qué está ocurriendo a nivel mundial con las migraciones? Bueno, creo que, Iván, todo el mundo y todas las personas que nos siguen en esta formación, en este debate, podemos decir que para, yo creo que podemos decir, para todos nosotros estamos viviendo la mayor crisis que hemos vivido a nivel de humanidad, ¿no? Por lo menos que nos ha tocado, pues, a todos, en diferentes medidas, pero que nos ha tocado a todos. Que nos ha hecho tocar nuestra vulnerabilidad, nos ha hecho preguntarnos muchas cosas y que ha afectado especialmente a algunos colectivos más vulnerables. Especialmente, pues, hoy nos toca hablar de los colectivos migrantes, refugiados, personas desplazadas. Hay muchas personas que están en movimiento en el mundo. Más de mil millones de personas están, hoy en día, pues, moviéndose por el mundo. Más de 270 millones son migrantes internacionales. De ellos, también, más de 70 millones son personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de conflictos armados, de violencia generalizada, de desastres naturales. Más de 25 millones, de hecho, 26 millones de personas son refugiadas. Lamentablemente, también en el Mediterráneo, en estos últimos años, pues, están muriendo muchas personas. A veces lo estamos viendo en nuestros telediarios, lamentablemente, también. En los últimos años, más de 20.000 personas han perdido la vida, desde el 2014, según datos de ACNUR y de la OIM, en el Mediterráneo. De hecho, pues, algunos llaman al Mediterráneo el mayor cementerio de migrantes del mundo. En ese tiempo de coronavirus, a nivel mundial, pues, ocurre como en casi todos. Cuando hay una crisis, la gente intenta buscar quién es el culpable. Y, en algunas ocasiones, pues, los migrantes y refugiados son los chivos expiatorios, bueno, pues, que intentamos, ¿no?, que intentamos poner el foco para decir que son los que propagan la enfermedad, que son los que nos infectan. Bueno, situaciones que hemos visto claramente que no tienen que ver con las migraciones, sino muchas veces con la vulnerabilidad y que no tiene que ver exactamente, ni mucho menos, con la condición de migrante. Hay personas que lo están pasando mal y las personas migrantes y refugiadas, especialmente, a veces, que viven sin hogar, las personas sin hogar o aquellos que no tienen unas redes sociales en las cuales poder apoyarse, pues, viven situaciones muy complejas. Luego, Iván, nos comentarás más sobre esto. Sin duda, las personas que viven en el mundo, a lo largo del mundo, en campos de refugiados, viven situaciones muy complicadas. Lo que nosotros, en nuestros hogares, podemos hacer de confinamiento, pues, muchas personas no lo pueden hacer en sus casas porque no tienen espacios habilitados, no tienen baños para poder compartir. Entonces, viven situaciones de higiene inadecuadas para poder sobrevivir en estas situaciones que, pues, que tenemos, ¿no?, a nivel mundial. Sin hablar de las personas solas o aisladas, que a veces se encuentran, pues, en casi recluidas, en viviendo en hogares hacinados, en habitaciones, ¿no?, donde tienen que vivir familias. Los centros de detención y deportación son otros lugares donde las personas más vulnerables en distintos rincones del mundo sufren las consecuencias agrestes del coronavirus. Bueno, pues, gracias a Dios, en nuestro país, pues, se han habilitado estas situaciones durante el estado de alarma. ¿Qué pasará después? Bueno, pues, es también una incógnita para todos nosotros, ¿no? Muchas de las personas que están cuidando de nuestros mayores en las residencias, en nuestras casas, son personas migrantes. Algo que no sale en las noticias muchas veces de los periódicos, son personas que están arriesgándose, algunas de ellas que han decidido ir a vivir internas a los hogares de las personas mayores por miedo a infectarlas, incluso sabiendo que están dejando de lado, de alguna manera, a sus hijos, a sus familias. Personas que se han infectado enfermas y que, como decíamos, viven ese drama que, pues, que no todos han podido acompañar. Y sin decir de las familias transnacionales, si a todos nosotros nos cuesta vivir lejos de nuestros padres, de nuestros abuelos, aunque los tengamos o vivan en la misma calle, ¿qué no ocurre a veces en familias que están viviendo cada una en un rincón del mundo sin conexión a internet suficiente? ¿No? O aquellas personas que están atrapadas tras las fronteras, que han ido haciendo escalas y les pilló el coronavirus en un aeropuerto al intentar cruzar una frontera y se han quedado, pues, con una mano por delante y otra por detrás. O aquellas, y ya con esto concluyo esta parte, que han sufrido la crisis económica, que han perdido su empleo, que están en algún ERTE y que desde las primeras semanas prácticamente se han quedado sin la posibilidad de comprar alimentos, de acompañar a sus hijos en la escuela o, pues, porque no tienen las posibilidades tampoco de conexión a internet. Esta es la situación que viven muchos de ellos. Pero, Iván, yo creo que además de esta mirada global o de esta mirada general, lo que sí que nos gustaría es conocer qué ocurre en el servicio jesuita a migrantes, especialmente en el Pueblos Unidos, sobre las necesidades que estáis observando o cómo estáis respondiendo también. Pues, en este momento, por desgracia, estamos alejados de lo que sabemos hacer o que intentamos hacer mejor, que es estar con la gente. En este momento, pues, como todos, nos toca estar aislados, confinados y intentar seguir desarrollando nuestra misión de una forma diferente, ¿no? Pero lo que nos gusta hacer, y lo hacemos fundamentalmente de la mano simple, de mucha sociedad civil que se une a nuestro trabajo, pues, es estar con la gente y, en este momento, pues, hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Por dividirlo en diferentes elementos, ¿no?, de la actividad que estamos desarrollando ahora, que sería, pues, la acogida, por un lado, la parte de defensa de derechos en lo jurídico, a la parte de empleo, bueno, tanto a nivel nacional como red, como a nivel local, ¿no? Pues, entrando un poco por la acogida, ¿no? Intentamos fundamentalmente acogida, entendida como el espacio de bienvenida, de información, de orientación, de empoderamiento, que tratamos que sean nuestros centros. En el día, ¿no? Pues, ahora mismo, vemos que las necesidades han cambiado, es decir, durante, digamos, más de 20 años, en concreto en el barrio de La Ventilla, y, bueno, pues, las necesidades van cambiando, pero en este momento concreto, lo que la gente está demandando suele ser mucha información sobre acceso a necesidades muy básicas. Cotidianamente, lo que siempre hablamos de lo que solemos hablar es de derechos y deberes, del empadronamiento, de la situación jurídica, de dónde están los centros, dónde buscar información de un tipo o de otro. Claro, en este momento la realidad se ha cambiado radicalmente, entonces, lo primero que hacemos es tratar de hacer un mapeo y ofrecérselo a las personas, un identificar qué recursos siguen abiertos y poder comunicar, ¿no? Eso lo hacemos a nivel local, pero también a nivel global, es decir, como SJM, pues, hemos hecho un pequeño portal, ¿no?, que a través de WhatsApp, de Facebook, a través de correo electrónico, nos están contactando, llevamos más de 200 personas atendidas en muy poquito tiempo, y tratamos de decirle, bueno, ¿dónde te encuentras?, ¿qué necesitas? Pues, si es una respuesta jurídica, pues, el equipo jurídico del SJM trata de darte una respuesta. Si es una respuesta social, bueno, pues, te llevamos al centro más cercano que te pille, y si no lo hay, pues, por lo menos, te damos una información de recursos sociales, ¿no? Y, en lo concreto, pues, en Madrid, lo que ocurrió fue que, inicialmente, había mucha luz respecto a lo residencial, con albergues colapsados, con una apertura de espacios, de grandes espacios por parte de las administraciones, como IFEMA, ¿no? Y, bueno, pues, sí que gran parte de las personas que estaban migrantes, que estaban sufriendo una situación residencial, encontraron algún tipo de respuesta, aunque hay algunas personas sin hogar que siguen sufriendo situaciones dramáticas. Ahora estamos más en una fase donde lo que más llega son personas que, fruto de haber quedado en el desempleo por un despido, por un ERTE, tienen alguna dificultad para cubrir necesidades básicas como alimentación. Entonces, hacemos un ejercicio, un poco, de contactar con iniciativas, ¿no? Aquí mismo, en Ventilla, se ha puesto en marcha la Unidad Pastoral una iniciativa muy bonita de repartir alimentos, de gastar fondos y alimentos, y a través de muchas personas voluntarias de la Unidad Pastoral repartirla entre personas del barrio, ¿no? Bueno, pues, es mapear qué recursos hay, y sobre todo, por desgracia, muchos son muy básicos, que no estábamos acostumbrados, que normalmente estamos dando otro tipo de orientaciones, ¿no? Un poco en la parte de acogida. El día a día siempre ha sido siempre para nosotros como personas en situación irregular, y lo que nos llega es muchas personas que tienen dificultades o que tienen miedo a salir a la calle. Es decir, una persona migrante que está en situación irregular ya de por sí, pues, sufre, bueno, pues, una especial precariedad en su día a día, ¿no? Con un cierto estar fuera de sistema. Pues, ahora mismo, si uno sale a la calle, muchos lo sabréis, pues, igual se encuentra la policía, que está haciendo su trabajo, que es un poco velar porque se cumpla un poco el estado de alarma. Claro, para una persona migrante eso genera una inquietud extraordinaria, ¿no? Con un lado de esto, de lo jurídico, ya como SJM, pues, hemos sacado un documento, una guía jurídica en la que tratamos de explicar qué está ocurriendo ahora mismo. Es decir, que los procesos administrativos están paralizados, que para solicitar el permiso de residencia o de trabajo, pues, las solicitudes están paralizadas. Entonces, hemos sacado una guía para explicar un poco qué está pasando, ¿no? Con el asilo, con las leyes de franjería, incluso con algún aspecto laboral. En lo concreto, en Pueblos Unidos estamos atendiendo muchísimas gestiones jurídicas a distancia, por ejemplo, de renovación. Es decir, me toca renovar mi permiso de trabajo en este momento, pero no puedo hacerlo porque el procedimiento está paralizado. Me preocupa quedarme sin trabajo, que mi empleador, mi empresa, lo vea como un obstáculo, ¿no? Entonces, intentamos ayudar, intermediar ahí en lo jurídico, ayudar en esa gestión, pedir un guardo a la administración para que la persona inmigrante lo pueda mostrar a su empresa o a su empleador y que no ponga en riesgo su estabilidad económica perdiendo su trabajo, ¿no? A pesar de ello, muchos lo están perdiendo, ¿no? Entonces, en lo jurídico, mucho relacionado con la renovación, algunas, muchas informaciones con lo laboral, con los ERTE, entonces, bueno, pues, el sistema de acogida sigue funcionando para personas solicitantes de asilo, pero la solicitud como tal ahora mismo está paralizada, ¿no? Pero si hay una situación social vinculada a tu asilo, sí que hay respuesta. Bueno, puedes explicar esto a posibles solicitantes, esperar a que esto se deshaga para poder... Iván, estoy compartiendo en pantalla para que puedan verlo todos nuestros compañeros, la página web, como ven, de Pueblos Unidos, de la Fundación Sajón del Castillo, y todos los recursos que durante el estado de alarma, pues, está habilitado. Disculpa que te... Sí, justo es un poco... Para que puedas, a lo mejor, Iván, sigue, porque yo, si quieres, voy poco a poco también recorriendo, según vas diciendo. Genial, Alberto, pues, es justo un poco... Ayuda un poco, es el soporte que estamos usando. Ahí en nuestra web tenemos un apartado muy sencillo de recursos. El primero que veréis, donde pone recursos sociales, jurídicos y de empleos, es una guía que recoge el mapeo de los recursos jurídicos y sociales. Acto seguido, el documento del SJM, hablando de la parte un poco jurídico-administrativa, y luego otros documentos que son interesantes, ¿no? En este dossier de recursos de Pueblos Unidos, pues, intentamos cada semana, cada 10 días, actualizarlo, ¿no? Porque esto es muy cambiante, se están abriendo nuevos recursos y es muy cambiante, ¿no? Intentamos también hacer llegar recursos que puedan ser de utilidad. Por ejemplo, la parte jurídica que todo el mundo está demandando, o también la parte social. Un organismo de otra entidad del SJM, como Red Cíncola, pues, ha hecho una explicación, ¿no?, de la normativa que ha salido desde la administración para posibles desahucios. Bueno, pues, Red Cíncola lo explica y nosotros tenemos ahí un poco el documento que han preparado, ¿no? Un poco compartir diferentes documentos. También ahí podéis encontrar un documento que ha elaborado Claver para la parte de empleo del hogar. Al final, y luego yo creo que es bueno comentarlo, el empleo del hogar es un sector social, es un sector laboral que acompañamos especialmente en Pueblos Unidos y que desde el SJM tenemos una mirada de cuidar a los que cuidan, ¿no? De intentar poner en valor este sector tan invisible, ¿no? Está muy invisibilizado, ¿no? Bueno, pues, lo que decía un poco en lo jurídico, sobre todo es la mirada de extranjera, de asilo y de laboral, ¿no? Intentar explicar estas realidades que para cualquier ciudadano son muy complejas y si además estás en un país que no es el tuyo, pues, te van a resultar más difíciles de acceder, ¿no? Por saltar a otra realidad que cotidianamente nos encontramos, bueno, pues, nosotros impulsamos proyectos de acogida residencial. Tenemos una línea de trabajo en el Servicio Jesús de Migrantes que llamamos hospitalidad. Esta línea, fundamentalmente, pues, trata de, por un lado, impulsar una cultura de hospitalidad en nuestra sociedad, impulsar una conciencia de que el encuentro con el otro enriquece nuestra sociedad y que, ¿por qué no incluso ir más allá? No se trata solo de la convivencia o de la inclusión, sino también de generar espacios de acogida abriendo puertas de nuestras casas, de nuestras comunidades, de... Bueno, pues, esta línea que se llama hospitalidad y que, como las demás, se apoya mucho en la sociedad civil, quizás más aún, ¿no? Porque sociedad civil se involucra abriendo la puerta de su casa para acoger a alguien o acompañando a alguien que está acogido y tratando de cubrir sus necesidades. Pues, en Madrid hay diferentes proyectos de acogida, fundamentalmente con familias y con jóvenes, y con jóvenes, muchos chicos estadianos, chicos madrevís, con familias de muchas latitudes, de Centroamérica, de África, de Oriente, bueno, de muchas latitudes. Estos programas de hospitalidad, en el contexto del coronavirus, pues, como cualquier otra familia o cualquier otra persona, pues, son personas que no pueden salir de casa y que se están viendo afectadas como cualquier otra persona de nuestro país, ¿no? Entonces, en nuestros programas estamos teniendo contagios de coronavirus, tenemos varias familias que han vivido un contagio, a punto de que toda la familia finalmente se contagia y, bueno, pues, ha habido algunos casos que ha habido que acompañar especialmente con personas ingresadas, etc. Entonces, se trata de familias o de personas que igual no tienen las mismas redes que otras personas, pues, fundamentalmente es un acompañar y también es un poner un hincapié en la parte emocional, afectiva y psicológica. Hay mucho estrés, ¿no? Se está viendo mucho estrés, mujeres, madres solas que están con su familia y que de repente ven que pierden su trabajo, igual incluso estaban en situación irregular, con lo cual esa pérdida de trabajo te deja sin un subsidio, sin una seguridad en el futuro, pues, es un poco acompañar ese estrés, esa solidaridad de estar en casa con tus hijos, igual incluso con un contagio del coronavirus, que alguien te acerque la comida, pues, es canalizar un poco la solidaridad de tantas personas voluntarias que están en nuestros proyectos, incluso la solidaridad de proyectos que nos rodean, ¿no? Pues, en los programas de acogida residencial y hospitalidad, destacar esto mucho, acompañar sufrimiento, ayudar a que lleguen las ayudas de alimentos y acompañar la parte de despidos, ERTE, etcétera, ¿no? Es un poco el trabajo que se está haciendo en Pueblos Unidos y en el resto de proyectos de hospitalidad que tenemos en la red, ¿no? La parte de empleo, como ya adelantaba antes, tiene mucho que ver con el empleo del hogar y de los cuidados, pero también con la limpieza, también con una serie de trabajos de baja cualificación a menudo, que yo creo que lo que hay que poner en valor es que están salvando vidas. Igual que cada día salimos a aplaudir a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, yo creo que también lo hacemos, también por los que están en un supermercado, por un policía, por estas personas que su trabajo les exige seguir exponiéndose, ¿no? Cada día en la calle. Bueno, pues, entre ese colectivo están las personas que cuidan, las personas que están en lo que se llama el sector sociosanitario. A veces es una residencia donde hay especial riesgo y a veces es en un domicilio donde hay una persona mayor, donde hay unos niños, que hay que salir de tu casa, tienes que desplazarte, tienes que exponerte por el camino y tienes que cuidar a estas personas que incluso pueden estar enfermas, ¿no? Nos decían personas cercanas que han estado ingresadas en el hospital o en IFEMA, que se ha abierto un ala con mucha atención a personas con coronavirus, que muchísimas de las personas allí ingresadas son personas migrantes y que precisamente se han contagiado a través de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el área de empleo se hace el seguimiento de estas personas que a través de nuestro acompañamiento laboral han encontrado trabajo y es preguntarle cómo estás, cómo te encuentras y lo que nos estamos encontrando es personas con esta preocupación de estar desarrollando su trabajo en un lugar de riesgo, personas que lo han perdido o que han perdido su trabajo, que estaban bien y dando un paso atrás en su integración social por la pérdida de trabajo, personas solas, entonces, bueno, el seguimiento de la situación laboral lo que nos hace es conectarnos con la realidad, ¿no? Y conectarnos con muchas situaciones que están siendo duras, ¿no? Especialmente, pues, como decía, despidos, ERTEs o sectores un poco de riesgo. Como es de riesgo cualquier empleo que ahora exija estar todos los días saliendo a la calle y estando ahí, ¿no? Pues yo creo que poner muy en valor el trabajo de los cuidados, ¿no? Ya lo mencionabas tú en la introducción a nivel global, pues en concreto en España el aporte de las personas migrantes ahí es muy relevante. Bueno, hay más áreas de trabajo. Yo creo que una que hay que destacar que tú has mencionado es la detención, ¿no? Las personas migrantes en nuestro país son internadas en los centros de internamiento, ¿no? Y todos somos muy críticos. Concretamente, este año vamos a sacar el décimo informe, ¿no? Pueblos Unidos empezó hace diez años a visitar el centro de la lucha y poco a poco se han desarrollado más iniciativas en diferentes lugares y el SJM lo que crea es una línea fuerte de crítica y de incidencia política contra el internamiento de personas migrantes. Después de diez años lo que nos encontramos es que la administración sigue mirando hacia otro lado que a pesar de que se demuestra que son centros que vulneran derechos que no cumplen su objetivo que es la eventual repatriación al país de origen y que viene en cierto grado de arbitrariedad en este momento fundamentalmente nos encontramos muchas personas magrebís, ¿no? internadas bueno, pues somos muy críticos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el coronavirus? Bueno, pues que después de una ardua labor de incidencia por nuestra parte y por muchas otras entidades que visitan los centros de internamiento en España pues el gobierno de una forma muy desordenada ha reaccionado y ha cerrado estos centros la pregunta que nos hacemos es después de un mes de los centros cerrados vemos que las migraciones siguen siendo identificadas que siguen llegando pateras que los programas de ayuda humanitaria responden a esta actividad y seguimos sabiendo dónde están las personas sin necesidad privadas de libertad nos preguntamos si cuando el estado de alarma se acabe bueno, pues se cometerá la imprudencia de reabrirlos porque sería una imprudencia ya que son ineficaces son crueles y sobre todo son innecesarios estaremos muy atentos para acompañar esta realidad y lo hacemos en el local como en Madrid en Polos Unidos pero también visitando otros CIEs en otras latitudes de España y bueno pues esta es un poco la mirada que tenemos en lo local y en lo nacional frente al coronavirus bueno, yo creo que más allá del local Alberto pues sería interesante que nos compartas con esa mirada global qué medidas se están tomando frente al coronavirus qué retos desde el instituto estáis observando y qué oportunidades bueno, yo creo que ante esta situación que estamos viviendo se necesitan tomar medidas con cierta celeridad con cierta rapidez algunas de ellas parecen obvias la de evacuar los campos de refugiados que están súper poblados y que no pueden ni siquiera tener condiciones mínimas para poder tener un confinamiento una seguridad por supuesto el de tener las deportaciones de inmigrantes todavía estamos viendo en algunos países cómo se sigue deportando a personas en condiciones pues sanitarias pues no seguras muchas veces a países donde tienen muy débiles sistemas de salud se debería también favorecer el acceso a la atención médica de las personas también que están sin hogar personas migrantes y refugiadas que están en tránsito proveer también solidariamente de apoyo humanitario y financiero parece que con el estado de alarma en algunos sitios parece como que se ha pensado que ya no hay que ser humanos ni tratar humanamente a las personas y eso no es así bueno el caso lo vemos también en nuestros países y en nuestras fronteras como hay mucha gente que apoya pero facilitar también los procesos de asilo y de defensa incondicional del estado de derecho incluso yo creo también en estos tiempos de crisis proveer de recursos de emergencia seguros para las personas y sobre todo para aquellas de las personas sin hogar aquí hablábamos de IFEMA en Madrid pero en otros lugares facilitar también información en varios idiomas como las propias guías que el SJM compartía en varios idiomas porque hay gente que se queda sola y no entiende bien pues en el castellano y en otras partes del mundo pues lo mismo en otros lugares implementar también redes de cuidado hay personas que se quedan solas a veces que están enfermas y que no tienen posibilidades de ir al supermercado incluso de comprar alimentos la importancia de trabajar también en la sensibilización en favor de los colectivos más vulnerables cuando hablábamos antes de los chivos expiatorios a veces recorren en las redes sociales en nuestro WhatsApp bulos contra la población incluso hay veces que hay corrientes populistas algunos partidos algunos ámbitos donde se utiliza y se instrumentaliza la inmigración para fines a veces nuestros propios intereses esto es muy importante dar a conocer como nos compartías también Iván muchas oportunidades beneficios que nos aporta la inmigración y lo vemos claramente en el día a día desde el Instituto de Inmigración de Inmigraciones lo que intentamos también es aportar nuestro granito de arena estos espacios de debate son uno de ellos también nuestras reflexiones proyectos que intentan encaminarse junto al SJM y otras instituciones para conocer más a fondo la realidad que están viviendo las personas migrantes para poder dar una mejor respuesta pero creo Iván que que aquellos que nos tendrían que hoy también en este espacio decir unas palabras son algunos amigos y amigas nuestros migrantes que viven cerca de nosotros hoy de hecho tenemos junto a nosotros a un amigo y a una amiga que quieren compartir su testimonio personal como personas migrantes pues en este tiempo también de coronavirus ellos se llaman Hamet y Geraldine le damos la palabra a Hamet pues para que nos cuente cómo está viviendo este tiempo y también bueno pues que brevemente con la gente que tiene cerca quizás también su familia a pues a unos kilómetros de distancia de su ¿no? país natal pues nos pueda compartir ¿qué tal Hamet? ¿cómo estás? pues muy bien ¿ustedes? hola Hamet muy bien mira hola bueno Hamet nos puedes nos puedes compartir un poco cómo estás viviendo este tiempo y un poco desde qué perspectiva pues nos puedes dar también unas palabras de ánimo ¿no? a los que te estamos escuchando vale mira te voy a contar mi propia experiencia sobre esto todo mundo estamos preocupados incluso el gobierno nos manda a casa a sentarnos sin salir por miedo de ser contagiado o contagiar a los demás aún así la gente sale corriendo hacia supermercado para comprar la comida porque tenemos miedo quedarnos sin comida la gente estamos preocupados los universidades están cerrados los colegios están cerrados muchos sitios están cerrados donde trabaja la gente por miedo para no coger esta enfermedad llamada coronavirus para mucha gente esta enfermedad es como una fantasma es como una fantasma no la vemos aún así nos da miedo imagínate la gente que huyen a sus países por miedo de morir por por la hambriera por miser o por la guerra gente que veo las cosas que pueden matar gente que tiene miedo por ser violada o violar a sus hijos o matar imagínate los que viven en primer mundo si nos da miedo de morir siempre simplemente por culpa de una enfermedad llamada coronavirus parece una fantasma creerme vamos a salir en eso pero simplemente es una lesión tenemos que pensar a lo demás porque hay la gente que su nevera está vacía y gracias a nuestro sanitario para tanto trabajo para que nosotros podamos tener un futuro todo el mundo podemos hacer un gesto el gesto no es solo dinero hay la gente y la gente que su palabra vale más que dinero porque hace un con todo lo que hace a los todos con corazones corazón abierto hay mucha hay mucha gente que quiere hacer más gestos pero no puede porque crees que la gente está mirando más dinero que la humanidad así así que no te quedas sin hacer nada porque cada uno de nosotros tenemos una palabra que vale oro gracias a todos para escucharme a nuestra sanidad que está luchando todos los días incluso el gobierno que está buscando una solución estable para que podamos salir adelante así que os da muchas muchísimas gracias y los que están trabajando en este tema para que podamos salir adelante un gran corazón a todo el mundo para seguir ayudando ayudando los demás que necesitan hay muchísima gente que les necesita ayuda sobre todo en ese tiempo tenemos que ir conjunto y conjunto podemos salir en eso sin ningún problema con ayuda de todo el mundo no solo unas personas con ayuda de todo el mundo y humanidad sobre todo la humanidad es muy importante en una sociedad así que os da muchísimas gracias para escucharme y para dar una oportunidad para que pueda expresar mi experiencia con ustedes muchísimas gracias muchas gracias gracias a ti gracias también por esa experiencia que has vivido Hamet pues lleva también aquí un tiempo unos años en España él es natural de Costa de Marfil y muchas veces también en nuestros contextos nos comparte muchas cosas buenas de su vida y de este tiempo ¿verdad? le vamos a dar la palabra ahora a Geraldine Geraldine nos va a compartir también su experiencia en este tiempo que está viviendo con su familia Geraldine le vamos a pedir que active su cámara y su micrófono Geraldine es mamá es madre de tres niños está casada vive también en Madrid y nos va a compartir le vamos a pedir que comparta Geraldine pues su experiencia en este tiempo hola buenas hola ¿qué tal Geraldine? ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿nos puedes contar un poco tu experiencia Geraldine? os cuento yo soy de Ecuador vine aquí hace ya 18 años desde que llevo bastante curtida esta esta Gerald Gerald hablarnos un poquitito más fuerte ¿vale? para que te escuchemos mejor vale bueno yo soy de Ecuador vine hace más de 18 años y bueno llevo ya un camino grande y maravilloso con sus pros y contras de lo que es inmigrar bueno nosotros como familia pues somos mi marido y mis tres niños yo trabajo como socio sanitario en una residencia y mi marido es camarero trabajaba en el museo de ferrocarril ahora mismo pues está sin empleo en un ERTE y bueno a ver qué pasa ¿no? y yo estoy de baja porque bueno contraímos este virus y nos ha tocado pasar pues a los cinco aquí en casa ¿no? ha sido un momento bastante difícil muy duro verlo y sobre todo porque tienes niños y no quieres que les pase nada pues ver los malitos a pesar de que no ha sido tan grave en ellos pues igual te remueve el sentimiento de que no que no les pase nada no querías eso y de repente te llega a casa ¿no? ¿cómo hemos solucionado? pues con mucha fe mucha paciencia tomando con calma las cosas limpiando mucho la casa con el apoyo de la familia pues han venido mis sobrinos mi madre pues trayéndonos la compra la medicación hablando con médicos de atención primaria maravillosos la verdad las pediatras igual con sus protocolos bien puestos para que si tuviésemos que acercarnos pues fuesen las mejores condiciones y bueno dado que este problema ha sido tan tan grande tan grave lo que sucedió en mí es que me dieron de baja y se me hizo solamente a mí la prueba por ser personal sanitario ya sólo eso es para mí muy significativo porque si no hubiese yo sido no me hubiesen hecho esa prueba hubiese tenido que estar muy grave para acceder a esa prueba ya dieron por sentado que como yo tenía esa prueba di positivo pues la familia también la tenía ¿no? entonces bueno se activaron todos los protocolos de aislamiento que nos han comandado y ha sido un poco duro ver esto vivir la distancia con los niños que siempre somos muy muy cariñosos son muy mimosos también verlos a la distancia todos intentando ponernos una mascarilla o una broma de cuello comiendo en la comida un poco en silencio y sin hablar para no expandir más el bicho por la casa y bueno cada uno en su habitación es una situación bastante difícil que no creía que iba a vivir nunca pero bueno ha llegado y nos ha pasado aquí en España que bueno en una de esas conversaciones que tienes con los niños me preguntaba mamá tú has pasado por algo parecido tú has vivido algo algo así y todo fue por decirle al pequeño que se coma la comida y decía tú has pasado hambre lastimosamente sí lo hemos vivido en nuestros países supongo que también pues se pasa hambre tal vez se pasa frío también hemos tenido situaciones difíciles como cólera dengue y pues pasas estas situaciones y no crees que un país tan desarrollado como es España pues vas a contraer un virus así entonces he vuelto esa realidad que cuando viví en Ecuador pues la viví con mis padres y he dicho bueno pues ellos salieron adelante nosotros también que hay que comer la comida Leo sí porque aparte de que nos viene bien para recuperarnos Leo pues fíjate que hay otras familias que no lo tienen no lo no tienen esa ese plato de comida que tú quieres dejar así que vamos a superar esta situación y come aliméntate y es mi mensaje para todos los que hayan pasado y están pasando pues que se alimenten que no solamente de comida sino del espíritu de esa fe que ha sido tan importante para nosotros el que esté la familia que nos llame los amigos y bueno dentro de todo eso también también me ha dado tiempo a pensar y decir gracias a Dios y gracias a amigos como ustedes también Alberto por los unidos que nos ayudaron cuando empezamos a echar raíces aquí a formarnos a incluirnos a integrarnos en todos los aspectos y pues bueno gracias a eso hemos tenido Arturo y yo esas herramientas para poder desenvolvernos con nuestra familia poder acceder a la sanidad poder acceder a un subsidio poder acceder a bueno yo tenía montado un proyecto de autónoma y bueno está parado pero por tener ese empleo extra pues también he podido cobrar un subsidio y hemos podido solventar poquito a poquito ahorrando por supuesto y ajustándose apretando el bolsillo lo máximo posible y estamos saliendo adelante a mis compañeros pues muchas fuerzas siempre porque son sanitarios trabajamos como auxiliares de enfermería y bueno muchos han caído en esta batalla pero también hemos sido esa fuerza para los compañeros que están allí no diciéndoles mucho ánimo chicos llamándonos y colaborándonos con con ideas y y bueno los bueno en este caso mis jefes también por medio de sus recursos humanos llamándonos a casa a ver cómo estábamos así que ha sido una vivencia muy profunda en casa y lo único que quisiera yo pues pedir aquí frente a esta cámara es integrarnos somos un puente somos una ayuda también y un aporte importante para no sólo venimos a pedir también venimos a dar en mi caso yo he hecho vida aquí no he no me he pensado regresar a Ecuador y hacer una casa allí no he pensado educar a mis hijos aquí colaborar todo lo que pueda aquí y eso es gracias a que nos dan esa oportunidad y pueblos unidos los jesuitas mi familia amigos españoles que nos han apoyado una barbaridad y ahora que estuvimos enfermos pues todos llamándonos y dándonos muchas fuerzas ese es mi mensaje seamos más unidos seamos más humanos integremos dentro de cualquier fe dentro de cualquier fe eso a la final cuando estás enfermo da igual tienes que ser humano solidario hacer lo posible por recuperar a la gente y salir adelante muchas gracias Geraldine muchas gracias la verdad que uno se conmueve escuchándoos a los dos a Jamet a Geraldine también vuestra experiencia personal y de vida vamos ya concluyendo esta sesión y os voy a hacer una pregunta la pregunta del millón como dicen ¿no? y va a ser una pregunta para los tres me tenéis que decir en una frase o en una palabra ¿no? ¿qué os gustaría transmitir? si le tuvierais que decir una frase ahora a toda la gente que nos está escuchando que está siguiendo ¿qué le diríais? solo una frase ¿eh? no vale contarme ahora otros 5 o 10 minutos no es broma una palabra una frase la que queríais resumir bueno un poco pues una palabra de aliento y de esperanza para los demás ¿quién se anima de los tres? pues te lo digo te lo digo yo a ver venga Gerard ser creativos dentro de una humanidad muchísimas gracias ser creativos dentro de de una humanidad Jamet ¿y a ti que te gustaría decirle a la gente también en una palabra o en una frase? mira crea en ti y crea lo demás muy bien muchísimas gracias Jamet creer en ti y creer en los demás bueno pues yo me sumo quizás en dos palabras pues que sería construyendo juntos que estamos construyendo juntos muy bien pues muchas gracias Iván yo creo que esta sesión esta primera sesión también de formación y debate COVID-19 que la que el instituto pues trabaja muy de la mano con el SJM pues ha sido un buen reflejo de pues de la situación ¿no? que se vive en España y también de la esperanza y de la ilusión que que vivimos seguimos saludando ¿no? y despidiendo un poco a toda la gente que nos está escuchando desde diferentes rincones de España también del mundo especialmente de Latinoamérica a mucha gente cercana y otra que a lo mejor vive a un poquito más lejos alguna que nos conoce y a lo mejor son familias nuestras y otros pues que se acercan por primera vez a este espacio simplemente adelantaros que dentro del próximo jueves vamos a tener la segunda sesión donde tendremos la suerte también de contar con María Vieira y con Diego Fernández del SJM que nos van a hablar sobre las guías jurídicas y el canal de información y todas las cosas así importantes que puede o que necesita saber una persona migrante y refugiada en España pues para poder ¿no? salir adelante en estos tiempos de coronavirus así que sin más os dejamos os damos a todos las gracias y os emplazamos a todos hasta el próximo jueves muchas gracias también a los tres a Iván a Jamed y a Geraldín por nuestra participación también ahí de los cuatro y aportando también nuestro granito de arena muchas gracias por todo chao gracias chao hasta luego chao chao